Los posicionamientos, iniciamos con la discusión. Para claridad de la Asamblea, realizaremos la discusión en lo general y en lo particular en actos separados. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, hasta por cinco minutos, la senadora María Lili del Carmen Tellez García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias. Adelante. Antes de entrar al tema, hay un asunto muy importante que está sucediendo en México y considero oportuno pedir la grabación de la conversación de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente electo Donald Trump, porque el presidente electo de Estados Unidos ha manifestado que habló con la Presidenta de México y ahora la Presidenta de México dice que no le dijo a Trump lo que Trump dice que le dijo. Entonces, los mexicanos tenemos derecho a escuchar la grabación de lo que hablaron ambos mandatarios, porque es muy penoso para este país, más allá de la postura física que vimos en la foto de la Presidenta agachada y con la sonrisa congelada ante Trump, que se dijo exactamente. No tiene ni dos meses la Presidenta busca pleitos en el cargo y ya tiene una contradicción muy delicada con respecto a su conversación con el presidente Donald Trump. ¿Si puede usted pedir a la Presidencia de la República que nos envíen la conversación para que la podamos poner aquí, que la escuchemos todos los mexicanos? Sí, puedo, pero no lo haré, porque no es tema. ¿No es tema? No, estamos en la discusión de la minuta sobre las modificaciones del artículo 19 de la Constitución. ¿Cuando sea problema? Sí, sí, hay un debate. Esto es de urgencia. No le tenga miedo a Sheinbaum. No le tenga miedo a Sheinbaum. Si hay un debate de la agenda política, con mucho gusto. No le tenga miedo. Desde que se murió mi abuelita nadie me regaña, senadora. Adelante. Por eso se ríen en Harvard de ustedes, se ríen a carcajadas de ustedes, porque el principio es que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la mafiocracia de Morena salieron con que es al revés. Quieren que los mexicanos sean culpables, culpables porque se les da la gana. Por eso van a matar a los expertos de Harvard a carcajadas, los van a ahogar a carcajadas. Es, están pervirtiendo la justicia. La prisión en automático, esa tentatoria de los derechos humanos. La mafiocracia de Morena, lo que pretende es establecer la cárcel en caliente, la santa inquisición, la cacería de brujas, van por chivos expiatorios. Es lo más injusto que han hecho. ¿Qué tienen que tener en la cabeza o qué les hace falta en la cabeza a los mafiosos de la bancada de Morena para entender que el principio es que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no al revés? Y si no les hace falta algo en la cabeza, entonces les sobra maldad. Porque, ¿acaso ignoran que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han establecido que atenta contra los derechos humanos y le han dicho a nuestro país que la tiene que eliminar? O son ignorantes los mafiosos de Morena, o son muy perversos, o son ambas cosas. ¿Ustedes quieren garrote porque son unos incompetentes? ¿Quieren cárcel para los enemigos políticos mientras dan abrazos a sus amigos armados, a sus cómplices delincuentes? ¿Ustedes, ustedes, la narcoizquierda, al establecer esta prisión automática sin juicio, confirman que ustedes son unos fascistas? Pero aquí estamos los de derecha para defender la libertad y el debido proceso. Esto es un escándalo ante los países que sí respetan los derechos humanos. Queda claro el autoritarismo, queda claro que ustedes no tienen ética alguna. Como no quieren hacer las cosas bien, que se investigue, que se trabaje. Se le terminó su tiempo, senadora Tellez García. Decidieron que metan a la gente a la cárcel, aunque sea inocente. Así que lo que los define, a ustedes, es que habrá más inocentes en la cárcel. México está lleno de inocentes en la cárcel. Se le terminó su tiempo, senadora Tellez García. Es preferible un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Pero bueno, aquí estamos para defender a lo que queda de México ante ustedes, mafiosos, que hoy con esto… Senadora María Lili, del Carmen Tellez García, no, no hay paciencia, hay que respetar el tiempo. Con esto confirman su talante autoritario, su talante de garrote, su vocación que atenta contra los derechos humanos. Y todavía suben aquí a decir mentiras. Y todavía suben aquí a hablar de justicia. No tienen ética. Senadora María del Carmen Tellez. María Lili, del Carmen Tellez García, se le ha acabado el tiempo. Que son los cárteles. Esos son los patrones de ustedes. Senadora María Lili, del Carmen Tellez García, se le ha acabado su tiempo desde hace casi tres minutos. Y todo el mundo ha sido respetuoso del tiempo. Así es que le pido, esta soberanía no tiene la culpa que haya usted desaprovechado su tiempo al inicio de la intervención. Así es que le pido terminando. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la señora Lili.